Que triste fue nuestro amor Con mucho amor, Amanda Difícilmente estés aquí Difícilmente haya otra oportunidad Y de la mano del destino quedará Tan solo el odio y el desprecio Y al terminar El gusto amargo de un estúpido final En el amor todo se puede perdonar En el amor todo se acepta Que triste fue nuestro amor Se fue muriendo Que triste fue nuestra historia Se fue disolviendo Sin embargo te quiero Mi amor Y aún espero por ti El mundo gira de tantas vueltas Así yo ya no quiero estar sin ti Difícilmente estés aquí Difícilmente haya otra oportunidad Y de la mano del destino quedará Tan solo el odio y el desprecio Y al terminar Y al terminar El gusto amargo de un estúpido final En el amor todo se puede perdonar En el amor todo se acepta Que triste fue nuestro amor Que triste fue nuestra historia Se fue disolviendo El mundo gira de tantas vueltas Y yo ya no quiero estar sin ti Escuchaste 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 Tu grupo El mundo gira de tantas vueltas El mundo gira de tantas vueltas Y yo ya no quiero estar sin ti Y yo ya no quiero estar sin ti Y yo ya no quiero estar sin ti